Hola lindas, bellas, espero estén muy bien. Nota vez que estoy negro. Oigan, ya lleva como 9 días de retraso. Oh my God, estoy asustada. Pero bueno. Es que lo más que se tardaba en que me saliera la regla eran 3 días o 4 días de retraso. Pero ahora ya llevo 9 días. Y este, quería esperarme, quería esperarme esta semana. Como ya estamos a miércoles, quería esperarme hasta el sábado o domingo. Pero no se, me da ansias. Me voy a hacer la prueba. Y si pa'l sábado y domingo no me sale, entonces voy a comprar otra prueba el lunes. Pero bueno, yo sé que no estoy, no creo que esté, I don't know. Es que, no sé, digo. O sea, si dice un exacto día que me va a salir, a veces no me sale ese exacto día. A veces tarda, como les digo, tarda 3 o 4 días en salirme. Pero bueno, ahora me voy a hacer la prueba, a ver qué me dice. Va a ser negative, les apuesto. Let's go. No, no, no. No, no, no. No, no. Quiero un bote de basura. No encuentro. ¿Dónde tendrán? Bote de basura ¿No hay bote de basura? Estoy buscando bote de basura Estoy buscando bote de basura ¿Qué quieres? Bote de basura ¿Verdad que no hay para el baño? ¿Dónde está para acá? ¿Y aquí no vio? Está bonito esto Aquí también mira, estos son de mesa Estos son para pegar Y estos no son Mira, es diferente Aquí estuvieron o hay donde agarré Pero no hay grandes bote de basura No hay, no hay Estos estuvieron medianos Yo ya tengo medianos Pero ahorita Esto vaciado Cuando vaya Tiene nuez ¿No es? Sí Mira, me lo voy a hacer ¿Qué es eso? Oh No creo, ma Mira, aquí no hay de los rastrillos De los que dice Para el Yo creo que no sirven los de aquí Pero que Oh No sirve Pero Espérate Oh, es este ¿Es este? Sí Agarra Mira Este no se estira Bueno, yo he comprado para allá en la Walma, ¿verdad? Así Mira, es que se estira No se estira Pero yo no sé No se arregla Bueno, hay que probarlo Como Las cosas del dólar Luego no Sirven Según íbamos con una cosa Y llenamos de aquí Llenamos de cosas Hay muchas cositas que comprar Tengo que agarrar un cup Oh my gosh Imagina ¿Y este cómo es? Oh, creo que sí lo he comprado a mesa Necesito así a fuerza un cup Dice que tiene set Three drops Y dejalo por tres Tres minutos Más de cinco No So Voy a buscar un vaso Un vaso Un vaso O sea, además Haga como una alberquita Así solamente ¿Eh? Llene como la tina de agua Tres gotitas Once, diez Once, siete Ya ven Otra vez Esta niña ya tiene hambre Pero no encuentro el jamón Porque le quiero hacer Huevo con jamón No estoy No estoy Les dije No puedo bailar Pero qué bueno Porque yo le dije a mi mamá El sábado o el domingo Yo creo que me va a salir mi regla Qué bueno Pero igual ya me había asustado Uno se asusta Tomo esto no es Como es del dólar No es Según aquí 99% accurate Pero yo cuando me embaracé de mi bebé Este Tardo Mucho Para que me saliera Me saliera Las dos Rayitas Tardo Como mucho Entonces Por eso digo El sábado o el domingo Si no me sale Entonces el lunes Me voy a volver a hacer otro Y así Pero así Me duele mi vientre Y mi cadera Pero Yo siento que ya A ver Me va a salir Es que pues Según mi esposo Me está cuidando ¿Verdad? Pero es que No confío mucho Porque así Él me dijo De De mi niña Y miren Me embaracé Por eso no No confío mucho So yeah Not pregnant Y ahí No vas a tener Un hermanito Yair Ven Porque esta cosa Y te hace Enfoques Pero Ven papi ¿Tienes que sí o no Estoy panso? Porque no Porque tu risota Me dice ¿Qué? Dice que no Estuvieras embarazada Y yo otro No No quería Y no estás ¿No? No 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 mi hija Nada más es detención Nada más te detuvo Pero no está Nada más ser abuela otra vez No voy a ser abuela Y quería ser abuela De otra mimi Mi chiquita Para que ya fueran dos mimi Y dos Yorda Y ya Se cerrara Y se cerrara La fábrica Pero no No Qué bueno Me lo entrego Me lo entrego Ahora, ahora Ahora está enojada ¿Qué? ¿Por qué estás enojado? ¿Yair? ¿Por qué le ha hecho otro niño? Sí O niña ¿Por qué le ha hecho otro niño? ¿Por qué le ha hecho otro niño? ¿El niño ha hecho otro niño? ¿Sí? ¿Tú es otro niño? ¿Y tal chula? ¿Ustedes? De hecho De hecho El niño es guapo Tú ves la niña chico ¿Chin? 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 Mejor una docena ¿Qué? Mejor una docena Mejor una docena Mejor una docena